Es la bestia en acción, el nuevo luchador que ha causado impacto tras su debut en diciembre pasado. Fue hace apenas dos años que Peter John Ramos, un exitoso ex basquetbolista puertorriqueño, decidió cambiar drásticamente su rumbo. Yo firmé profesional a los 15 años y en tres años ya estaba en la NBA. Fue algo que vino muy rápido. Como yo era un niño, maduré mucho más rápido. Aprendí mucho de los veteranos. Yo creo que yo le di que mucho tiempo al deporte cumplí muchas metas que yo quería, cosas que nadie ha hecho. Y bueno, la lucha libre siempre fue mi pasión. Asombra su estatura de 7.3 pies y sus 350 libras de peso. Comparé mis manos con las suyas, mis pies con los suyos, mi estatura. Lo veo como a un imponente gigante. Y si además agregamos la máscara. Yo creo que la máscara me da más estabilidad y más como que me da esa energía para hacer las cosas, ¿me entiendes? Y como que me ayuda con el carácter mío que yo tengo y con el personaje. Su desempeño enloquece a los amantes de la lucha libre. Parece invencible su fortaleza, sin embargo, al ver directamente a los ojos de la bestia logra encontrar su lado débil. La familia, mis mascotas, estaré en la casa tranquilo. Tengo French Bulldog, tengo people. Yo antes de ser baloncelista yo quería ser veterinario. Lo que pasa después, Dios me dio el talento de ser baloncelista y le quise seguir ese rol porque Dios me dio este talento y no quería fallarle. Yo soy una persona que creo mucho en Dios y Dios tiene propósito para todo el mundo. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Hoy Día, Noticias Telemundo.